Una nueva discusión entre religión y derechos LGBTI llega a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El máximo tribunal aceptó revisar el caso de una diseñadora en Colorado que se niega a diseñar páginas web para parejas del mismo género. La diseñadora Lori Smith, que vive en Denver, ofrece servicios de diseño gráfico incluyendo la creación de páginas web de bodas. La mujer quiere poner una declaración en su sitio en internet sobre sus creencias religiosas. Sin embargo, bajo la ley antidiscriminación de Colorado, no podría negarse a ofrecer su servicio sin discriminar ni hacer la advertencia en su portal web. Smith dice que la ley viola sus derechos a la libre expresión y a la libertad religiosa. El Tribunal Supremo de Mayoría Conservadora desde la presidencia de Donald Trump dijo que sólo examinará la cuestión de libertad de expresión y decidirá si una ley que requiere que un artista hable o guarde silencio viola la cláusula de la libertad de decisión de la Constitución. Hace cinco años la Corte Suprema escuchó otro caso que involucraba a la ley de Colorado y a un pastelero, Jack Phillips, quien se opuso a diseñar un pastel de bodas para una pareja gay. El caso llega en un momento en el que la Corte está dominada seis a tres por los conservadores y luego de una serie de casos en los que los jueces se han puesto del lado de los demandantes religiosos. También se produce cuando al otro lado de la calle de la Corte los legisladores del Congreso están finalizando un proyecto de ley histórico que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frente a la Corte Suprema de Justicia se escuchan a esta hora los argumentos orales en el caso de Lori Smith. Hay manifestantes a favor y en contra de la demandante. María Molina está en el lugar de la noticia con el informe. María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos desde el frente de la Corte Suprema de Justicia en donde en este momento se siguen escuchando los argumentos orales en el caso de Lori Smith, esta diseñadora gráfica de Colorado, cristiana, que dice que no tiene por qué prestarle servicios de diseño de página web a matrimonios del mismo sexo. Ella no quiere diseñar este tipo de páginas web porque dice va en contra de sus valores como cristiana. Ella argumenta que bajo su religión ama a todo el mundo, a todas las personas, pero que esto no quiere decir que tenga que diseñar utilizando mensajes que van en contra de sus valores. Miremos algunos de los argumentos de Lori Smith en este video que está preparado por su página web o por la página web de sus abogados de defensa. Como artista cristiana, estaba muy entusiasmada por la idea de entrar al sector de las bodas y utilizar mi talento artístico, excepto que hay una ley en Colorado que me impide continuar con mi trabajo y me obliga a violar mis creencias y dar mensajes con los que no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Que en el Colorado, el estado donde reside Lori Smith, esta diseñadora gráfica, pues se considera discriminatorio no prestar servicios para la comunidad LGBTQ y pues no le permiten negarse específicamente a hacerle una página web a matrimonios del mismo sexo y argumentan lo siguiente. Abarcaría no solo las objeciones de una empresa a servir a determinados clientes motivadas por creencias religiosas sinceras, sino también las objeciones motivadas por la ignorancia, el capricho, la intolerancia, la arbitrariedad, etc. Incluidas las manifestaciones puras de odio racial, sexista o antirreligioso. Es un caso que sin duda genera mucha controversia y en donde la Corte Suprema debe decidir si la libertad de expresión de Lori Smith está siendo violentada en el momento en el que el estado de Colorado le exige que tiene que prestarle el servicio a la comunidad LGBTQ. Pues bien, hemos podido hablar con diferentes manifestantes, como ven ustedes atrás, pues hay personas con globos verdes y blancos, ellos están a favor de Lori Smith y a favor de su libertad de expresión y de que se pueda negar a hacer este tipo de servicios. Y por otro lado también vemos banderas de arcoiris que son el símbolo de la comunidad gay. Pues ambos están aquí enfrentados frente a la Corte Suprema de Justicia, cada uno de los lados pues dando sus argumentos. Hoy es el argumento frente a la Corte Suprema, el tema es la constitución. Si tenemos el derecho a expresarnos sobre el tema del matrimonio o si tenemos que seguir lo que dice el gobierno sobre ese tema. Ahora, nosotros somos un pueblo que creemos en la libertad y con la ayuda de Dios la Corte Suprema va a decidir que tú puedes expresar tu posición sobre el matrimonio y cuál es lo correcto. Nosotros, muchos, especialmente los hispanos, creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, nosotros somos una familia de dos mamás. Son dos mamás y tres hijos y estoy aquí el día de hoy con la mayor de ellos y creo sinceramente que todos tienen el derecho de ser tratados por igual y que no se les nieguen servicios solamente por quienes son. Bueno, ella me enseñó que la regla de oro es tratar a todos por igual y ella es la mejor mamá del mundo porque ella hace eso, ella trata a las personas de la misma manera, incluso cuando no te tratan a ti de la misma manera. Como ven posiciones encontradas, finalmente pues algunos argumentan que se debe proteger la libertad de expresión, otros dicen que se debe proteger la igualdad y estar en contra de la discriminación. No será hasta junio o julio del próximo año cuando conoceremos el veredicto final de la Corte Suprema de Justicia, corte que ya en el año 2018 escuchó un caso parecido y falló a favor de un pastelero en el 2018 que se negaba a hacer una torta, un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo. Pues en esa oportunidad la Corte no dictaminó si estaban a favor o en contra de que lo tuviera que hacer el pastelero, pero fallaron a favor de él, pues dijeron que en Colorado, estado donde también sucedió este caso, habían tenido una discriminación por su religión a la hora de escuchar el caso y por eso aquí en Washington fallaron a favor de él y no tuvo que hacer el pastel de bodas. En este caso, la Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir si se está violando o no la libertad de expresión. Misma corte que este año pues eliminó el derecho constitucional al aborto, una decisión que ha generado una gran controversia en los Estados Unidos. Es toda la información en directo desde la Corte Suprema de Justicia. Regreso con ustedes al estudio.